CanalPuebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia con Géminis, Dios y el universo está constelando para que logres las cosas que quieres. No pierdas la fe, no te pelees con la gente que te ama y diviértete en lo que haces. Haz lo que te guste. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.